Sí, sí, la verdad que eso nos pone muy felices, siempre fue una política de este gobierno, siempre hemos instado a que la juventud, la gente, tenga la posibilidad de poder iniciar los trámites, que nosotros somos los que gestionamos ante vivienda y urbanismo. Estamos con tres viviendas en ejecución, alrededor del 70% en dos, en un 90% estamos con una y una que estamos a un mes para inaugurar, que solamente me falta pintar y después entregar. Eso nos pone muy contentos porque creemos que darle oportunidad a la vivienda, a las familias, que es la única herramienta que nosotros desde el Estado, en este caso provincial y comunal, generando gestiones para que se pueda de una vez por todas tener su primera y única vivienda, nos pone muy contentos. Así que bueno, seguimos instando, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando y gestionando ante los entes que nos den la oportunidad para seguir construyendo vivienda. Así que eso creo que si Dios nos acompaña para fin de año ya tendríamos que estar inaugurando las cuatro viviendas y estas cuatro nuevas familias van a poder contar con una vivienda muy digna, muy linda. Nosotros siempre instamos a que el propietario también haga un esfuerzo mayor. Todas las viviendas que hemos podido entregar ha hecho muchos sacrificios de parte del propietario y son muy lindas y dignas para verlas. Así que eso nos pone muy felices, nos da la fuerza para seguir gestionando, nos convoca a que el propietario y nosotros como comunas tomemos un compromiso mucho más firme, más fiel en algo tan importante como la vivienda. Así que son cosas que vienen a sumar a este pequeño pueblo donde le ponemos todas las pilas para que cada día esté más lindo. Recordemos que, como mencionó recientemente, el esfuerzo del propietario tiene que ver con que dentro de este programa hay una cierta cantidad de materiales ya estipulados con los que se va a realizar y que si el propietario quiere cambiar, ya sea al piso, algún tipo de cerámico, lo puede hacer siempre poniendo la diferencia de ese material que elija. Sí, seguramente. Siempre nos sentamos. Nosotros cuando comenzamos la gestión dejamos todo en claro lo que nosotros hacemos y lo que tiene que hacer el propietario. En ese diálogo permanente que tenemos con ellos, porque tratamos de que el bañil lo traten de elegir ellos, tratar de tener, no solamente de imponer, sino de tratar de tener un diálogo para que estén conformes con lo que nosotros hacemos. Siempre nos ponemos a diagramar porque las mejoras siempre son mucho más lindas, son un esfuerzo que genera de parte de ellos, pero bueno, con buen criterio sumamos. Sumamos, así que todas las mejores son no solamente agregarle un lindo piso, sino también lo que se mejora mucho son los baños, el tema de la cocina, las aberturas, que es fundamental, y el cielo de raso, que son cositas que las van mejorando, que le van poniendo su impronta. Y bueno, cuando nosotros inauguramos, la verdad que nos pone muy contentos, no solamente por nuestra gestión, sino también por esa familia que hace un esfuerzo, que lo ves como lo van planeando y como lo vas viendo en el crecimiento, y lo van disfrutando porque saben que es la vivienda y el esfuerzo de la vida a un pueblo que le cuesta, que tiene el 80% de su población que trabaja afuera, así que digo, es recíproco el trabajo. Así que tratamos siempre de estar a la par de la familia para que se pueda tener la mejor vivienda, para que pueda disfrutar del mismo su familia. Pensaba en la importancia de estas obras, no solo para el crecimiento de la localidad, sino también para la generación de mano de obra, la generación de empleo, y lo cual hace que crezca la economía local también. Sí, 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 totalmente. Nosotros todas estas viviendas siempre las hemos llevado adelante con mano de obra local. La verdad que siempre se fueron mejorando, siempre tuvimos la impronta de poner el mejor material para que la construcción sea lo más sólida posible. Así que en ese sentido nos pone muy contentos, porque bueno, ya te digo, es consensuado el tema de la albañil, la albañil, por lógica, siempre han elegido albañiles de la localidad. Así que doble satisfacción. Así que seguimos trabajando, seguimos por esta misma línea y ojalá que de acá al más podamos seguir trabajando con el mismo sentido que lo que nosotros queremos. En fin, la gente nos elige para gestionar, para darle mejor calidad de vida, y eso es lo que venimos a hacer.